Música Llega el buen tiempo y con él las ganas de sentirnos bien con nuestro cuerpo. Cuidar no solo nuestra línea, sino también la salud y tomar alimentos más ligeros y saludables son algunas de las propuestas de Saber Cocinar Recetas Light, la última publicación del cocinero Sergio Fernández y de la periodista Mariló Montero. Este libro de Saber Cocinar Recetas Light lo que nos ofrece es tener a un amigo que está viviendo en tu cocina y que cada día te sugiere los alimentos que debes tomar porque él piensa que tienes que tener una alimentación sana y equilibrada. Un recopilatorio de recetas bajas en calorías y cocinadas de una forma sana que nos ayudarán a mantener la línea e incluso a perder algún kilo de más sin renunciar por ello al sabor. Sin embargo, también son necesarias otras prácticas saludables. Pero hay que hacer algo que es ejercicio. Entonces, dentro del querer conseguir perder esos kilos que nos sobran, porque todavía nos llevamos a rastras desde Navidades y no hay forma de quitártelos, no hay que hacerlo de una forma drástica porque los kilos se van si se hace bien. Entonces, si tenemos la atención a ese buen amigo que es este libro, más el ejercicio que hacemos nosotros, de una forma progresiva, pero certera y eficaz, vamos a conseguir el tono muscular perder la grasa que nos sobra, que es lo importante. Y en resumen, es mantener unos hábitos de vida saludables. Hábitos que nos permitirán conseguir resultados progresivos, alejados de la rapidez y escasa eficacia de las denominadas dietas milagro. Nacen de un impacto mediático, cuyo resorte suelen ser personas muy famosas, que después de un embarazo, en muy pocos días, salen ante los medios de comunicación habiendo perdido 20 kilos. O vemos imágenes de actrices que nos llegan desde Hollywood, que tienen unos cuerpos fascinantes y que los admiramos a través de la televisión y del cine. La luz del cine mejora mucho las pieles de las mujeres, en las que no se les ve ni un gramo de celulitis. Y las fotografías que también se hacen saben que tienen Photoshop. Y no lo critico como tal, porque es una herramienta de trabajo, sino para que nosotros no nos creamos que ese cuerpo realmente es así. Es decir, no pasa nada por querernos como somos, por observar nuestro cuerpo, mirar nuestra piel, ver la tersura que tiene, su tonificación, y si nos están sobrando kilos, no caer en querer ser como ellas en un día. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Lo que vamos a conseguir es que tus órganos de los que no nos acordamos, que están dentro, que son el hígado, los riñones, el páncreas, el intestino, el estómago, o todos esos órganos están esperando que los tratemos bien. Como no lo hagamos, ellos un día nos llamarán a la puerta y nos avisarán. Te portaste mal conmigo y hoy te paso factura. Creemos que tenemos el año que tenemos hoy, pero no. Seguramente que Dios tiene mucho futuro previsto para nosotros y ese cuerpo lo tenemos que conservar hasta que el destino y Dios quiera. Mientras tanto vamos a cuidarlo y no pretendamos caer en una talla imposible y sobre todo en un tiempo imposible. Estas dietas se presentan como fórmulas mágicas para adelgazar rápido y sin esfuerzo y carecen en muchas ocasiones de un aval científico. Una alimentación sana y equilibrada, como las propuestas que encontramos en este recetario, se convierten en la mejor manera de mantenernos en forma. Y es que en estos casos la mejor recomendación es siempre la misma. No hagan caso a ninguna receta milagro, hagan caso a su sensatez y a los profesionales.